Polsica, 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 polsica Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty, comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebota hasta. Tú no crees nadie, tú andas rata hasta. Bonito se fue la lula, juzga, apágalas. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus, mami. Yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento, debajo de esa nalga creo que es el epicentro. El 7.9, dale que voy pa' adentro. Tra, 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 tra. Tú no le bajes, dale, mami, aprieta, que si esto se derrumba, yo te selló la grieta. Tú no le bajes, dale, mami, aprieta, que si esto se derrumba, yo te selló la grieta.